En Montería, Mónica y Diana Arroyo Díaz Y en Cincelejo, Luciana Núñez, de Giza Yo soy, yo soy, aquel que una vez te dijo A ti tienes mi cariño, te doy mi vida sin condición Yo soy, yo soy, aquel que sin conocerte Al mismo empezó a quererte, desemplegando una gran pasión Yo soy el que ilusionado y sin meditar Te abrió las puertas del alma de par en par El mismo que abandonaste sin compasión Dejando una cruel herida en mi corazón Y pensar que en otros tiempos nos prometimos amor eterno Y tus labios repitieron que solo yo era tu amor querido Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres ni yo te quiero Ya no me quieres ni yo te quiero Ahora me olvidas y yo te olvido Los que me apoyan Los que me apoyan Juan Carlos Ascaño Y en Orlando Samir Chahil Y Kini Santana Hermanazos de mi alma Y en España Danilo Bostera Yo soy, yo soy, el hombre que se ha curado Heridas que le han dejado Los desengaños, la incomprensión Yo soy, yo soy, el que canta mil canciones Que alegran los corazones De los que sufren un desamor Yo soy, aquel jardinero de tu jardín Al que una espina traidora lo hizo sufrir El mismo que resignado a perder tu amor Ha cambiado las espinas por una flor Y pensar que en otros tiempos Nos prometimos amor eterno Y tus labios repitieron Que solo yo era tu amor querido Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres ni yo te quiero Ya no me quieres ni yo te quiero Ahora me olvidas y yo te olvido Oye Juan Caceredón Nuestro pediatra Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres ni yo te quiero José Luis Caceredón Un hermanazo